Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros 2 con 19 minutos. Estamos de este lado del estudio para obviamente en este proceso responsable como medio de comunicación, dándole a la apertura, conocer el planteamiento, obviamente las plataformas, los proyectos de trabajo de diversos candidatas y candidatos a cargos de elección popular. En este caso, queremos darle la cordial bienvenida a la candidata de la coalición Sí por San Luis en búsqueda, obviamente, del séptimo distrito, Aranza Puente. ¿Cómo estás, Aranza? Muy buenas tardes. Luis, permíteme quitarme el cubrebocas. Adelante, adelante, aprovechar. Vamos a aprovechar. Obviamente, yo mantengo mi cubrebocas y eso, obviamente, hacemos todavía la política de sanidad, obviamente, en el tema también de la sana distancia. Candidata, estamos prácticamente, vienen algunos ya fechas cerrándose, ¿no? Vienen cerrándose y, antes que nada, yo quisiera darles un, mandarles un saludo a todas las madres potosinas, un caluroso y afectuoso abrazo para todas ellas. Así es. Estamos cerrando, estamos, déjame que te diga, Luis, que estamos a 27 días de la elección y quiero comentarles que he visitado más de 60 colonias, las he caminado, he estado viendo a los ojos a todo el electorado del séptimo distrito local de 83 seccionales. Fíjate, estamos, es interesante, mire, hemos recibido llamadas de nuestro auditorio, claro, muchas de otras, también de otras colonias, de otras demarcanaciones que también dependen de otros distritos, pero el séptimo distrito, lo has recorrido, has tocado la puerta de, obviamente, de las y los potosinos de esta área geográfica, ¿cuál es la percepción y qué es lo que te están pidiendo? Fíjate que lo que estamos encontrando que nos piden en todas las colonias es seguridad. Quiero comentarles que yo tengo una propuesta de seguridad que se refiere a que vamos a gestionar para que tengan los recursos necesarios las corporaciones, para que estén bien entrenadas, bien capacitadas, que tengan el equipamiento necesario y además que estén bien remuneradas. A ver, y algo interesante, mira, de hecho tenía algunas preguntas del auditorio que corresponden al distrito, al séptimo distrito, un distrito que ha sido del Partido Acción Nacional. Prácticamente hoy en esta ocasión va en una coalición, ¿no? Pero, ¿qué nos decían? Hay problema de pavimentación, hay problema de agua, hay problemas de inseguridad. ¿Por qué volver a confiar en este caso, en este tema, a la coalición de Sí por San Luis, en donde está el Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la garantía que ofrece Aranzapuente para, obviamente, los electores de este distrito? Bueno, para empezar, mis propuestas. Yo te quiero decir que traigo muy buenas propuestas, las cuales te quiero hacer entrega a ti, Luis, porque, aparte, Luis, está en nuestro séptimo distrito, también vengo a pedir tu voto. A ver, bueno, bueno. Bueno, tengo varias, son Salud para Todos, la de Cuentas Claras, que son muy importantes, también el San Luis Seguro, que es la que te acabo de comentar, Apoyar tu Economía y con B de Vuelta. Con B de Vuelta se está regresando a las colonias, que también nos lo está pidiendo el público continuamente, todos los electores del séptimo distrito, que regresemos, porque no regresan. Yo creo que es muy importante el que estemos regresando continuamente a visitar a la ciudadanía, tener ese contacto directo. Y como siempre lo he dicho y lo comenté la otra vez, un buen gobierno es el que está cercano a la ciudadanía. Si no, ¿cómo puedes saber sus necesidades? Hay un tema. A ver, eso también se lo hemos dicho a las y los candidatos de diversos cargos de elección popular. Esta 3 de 3. ¿Qué hay de ti, Aranza? Bueno, qué bueno que lo mencionas. De hecho, aquí te quiero hacer del conocimiento. Si gustan, está al revés. Me acaban de notificar que presenté mi 3 de 3. Ahí la vamos a tener, la estamos enfocando. Ahí la mantenemos. Mi 3 de 3. Y quiero hacer una atenta invitación a todos los candidatos a que presenten su 3 de 3. Yo creo que es un acto de congruencia y de transparencia. Yo creo que es lo que nos define a nosotros a la coalición, sí, por ser. Es compromiso, es ética, es congruencia y es obviamente los valores, en este caso, de una aspirante que busca obviamente la diputación local por el séptimo distrito. Y aquí está prácticamente el día de hoy, fechado el día de hoy, 10 de mayo. O sea, recién sacada del horno auditorio. Y el compromiso prácticamente aquí lo estamos haciendo para el auditorio de Canal 7. Esto es interesante y lo haremos como un ejercicio democrático a las demás candidatas y candidatos, en este caso, del 3 de 3. Así es. Yo creo que es muy importante ser transparentes con la ciudadanía. Otro tema, candidata. A ver, uno, el que, de hecho, hoy por la mañana tuvimos vía videoconferencia y también aquí en el estudio, candidatos a cargos de elección popular. Y uno es mucho el debate que se celebró el día de ayer, donde es la cabeza o es la lanza en el tema de la gubernatura. ¿Cómo te pareció, en este caso, el debate y el candidato de la coalición Sí por San Luis? Fíjate que en lo que se refiere a Octavio Pedrosa es la mejor opción. Él tiene unas propuestas muy claras, tiene la experiencia, sabe cómo dirigir el rumbo de nuestra ciudad, que yo creo que, y de nuestro Estado, porque él va por nuestro Estado. Yo creo que es muy importante todas las acciones que va a tomar en beneficio de la ciudadanía. Tenemos que volver a reactivar la economía potosina, la salud. Ahorita no hay medicamentos ni los insumos necesarios para los profesionales de la salud. Son varios temas los que tocó, muy importantes también en relación a seguridad, que yo creo que es la mejor opción. Y yo los invito a que salgan a votar este próximo 6 de junio por la coalición Sí por San Luis. ¿Qué estará cerrando? ¿Cómo estará cerrando Aranzapuente? Llevas 60 colonias visitadas. Vamos, prácticamente estarás haciendo un doble recorrido. Dices, bueno, voy a volver a pasar sobre esas calles, esas arterias, esas colonias. ¿Cómo vamos a ir cerrando? Fíjate que he estado regresando también a algunas colonias que me están pidiendo que regrese para tener unas reuniones vecinales. Voy a cerrar regresando a las colonias y visitando las colonias que me faltan. Yo creo que es muy importante estar regresando. Haz memoria, ¿cuál es alguna de las colonias más lejanas o prácticamente demarcaciones que comprende tu séptimo distrito más lejano? Que dices, híjole, comprende al séptimo distrito y está gente abandonada en varios aspectos. Sí, bueno, pues empezando por Escalerillas, Amapola, que es una comunidad que está muy lejana. ¿Dónde está Amapola? Mira, la Amapola está pasando Escalerillas rumbo a Villa de Real. Villa de Real, ok. Está muy lejos y la verdad está un poco olvidada. Fíjate. Y como esas, yo creo que también son varias colonias que están olvidadas y yo tenemos que gestionar para que se les den los servicios básicos que necesita la ciudadanía. Ahora, de llegar al Congreso, de llegar al Congreso, candidata, obviamente estarás legislando diversos temas. No nada más a lo mejor vamos a pensar el tema de seguridad, ¿no? O el tema de agua, en fin. Tendrás otros temas. ¿En qué comisión te gustaría formar parte? Híjole, es que son muchas las comisiones en las que uno puede estar y es lo que voy a valorar. Pero, pues, puede estar en común cuatro. ¿Te inclinarás un poco al tema social o te irías un parte económico? Yo creo que también económico y social, entre esos dos estaría, porque esas son mis propuestas más fuertes y, bueno, también sé muy bien gestionar. Bueno, eso es interesante con respecto. Ahora, antes de concluir esta entrevista, candidata, estamos conversando en esta tarde con Aranza Puente Bustindui, quien busca, obviamente, la Diputación Local, séptimo distrito, en el Congreso de Local. ¿Cuál es la opinión de tus demás contrincantes? ¿Qué opinas de ellos? Prácticamente hay buen perfil y la competencia creo que está al tú por tú. Bueno, pues, yo creo que cada quien está haciendo su trabajo. Y en lo que a mí respecta, te digo que estoy caminando todas las calles, visitando a su gente. Soy una persona trabajadora, honesta y congruente. ¿Te gustaría tener, claro, no está el Consejo Estatal Electoral, no lo está poniendo así a consideración, pero ¿te gustaría un debate, candidata? Fíjate que yo soy muy respetuosa de las instituciones y yo estoy a lo que disponga el CEPAC. Con mucho gusto, si así lo dispone, estaremos esperando su invitación. ¿Cómo está tu agenda, candidata, el día de hoy? A ver, platícanos. El día de hoy. El 10 de mayo. No, bueno, el día de mayo hay que trabajar mucho. Bueno, es 10 de mayo. Estamos ya en semáforo verde, el tema de salud, pero no bajar la guardia. No, para nada. No, por eso siempre, mira, cuelgo mi... ¿Cómo andamos para esta semana? ¿Qué tienes ya pensado? ¿Has pensado porque arrancaste temprano ahora? Arranqué desde a las 6 de la mañana empieza mi día. Empezamos visitando lecherías, hacemos cruceros, estamos haciendo dos o tres recorridos diarios, también teniendo algunas entrevistas, atendiendo gente directamente. Tenemos día completo. Oye, ¿dónde? Mira, también, de hecho, llamadas y correos de nuestro auditorio nos dicen, bueno, ¿dónde acercarnos con ciertos candidatos? ¿Dónde acercarse a la Casa de Campaña? Claro que sí. En María Grieber es 205, con mucho gusto. Y, pero, ¿saben qué? Ahorita con la tecnología que tenemos, pues aquí vienen en... Varias personas han recibido mis propuestas de esta manera y en la parte de atrás vienen mis redes sociales. Tus redes sociales. Son Aranza Puente SLP en Instagram, Twitter y en Facebook. Con mucho gusto ahí los vamos a estar atendiendo directamente. Y si quieren ir físicamente, bueno, en María Grieber. Sí. Prácticamente es la invitación que está haciendo y obviamente escuchando las propuestas y planteamientos que hace la candidata en este... Mire, prácticamente no hay descanso, ni en 10 de mayo, ni en fin de semana, cuando hay este proceso electoral 2021, Aranza. Así es. Y fíjate que pasa algo muy extraño. Nosotros no sabemos si es lunes, domingo, miércoles. Nosotros nos dedicamos a trabajar como si fuera todos los días un lunes. Bueno, asumimos de compromiso y con eso quiero cerrar esta entrevista, Aranza. Con el compromiso... Lo hiciste la vez pasada que estuviste con nosotros en Canal 7. El compromiso de con B de vuelta. Ese es el compromiso que asumiste y que ojalá que la votación sea favorable. En este caso, si llega a la coalición de Sí por San Luis en encabezar el Distrito 7, pues cumplas con ese compromiso de todos los habitantes de esta demarcación. Así es. Y quiero hacer mi compromiso público que voy a estar regresando a las colonias una vez por semana mínimo para ver las necesidades y que podamos solucionar juntos la problemática de las colonias. Y como les comentaba... Permíteme. No, dale, dale. Como les comentaba, yo creo que además en varios lados se lo he dicho, un diputado además de legislar, de fiscalizar, también debe de gestionar. Y también ser un ciudadano de común y corriente como cualquier ciudadano. Así es. Somos servidores, vamos a ser la voz de nosotros de muchos que no hemos sido escuchados. Y mira que es, y siempre lo hemos dicho, el tema de alguna posición en la administración pública es momentánea y hay que apoyar, si en su momento estamos en la posición, apoyar en lo que se pueda. Claro. Es muy importante estar apoyándonos todos. Oye, Aranza, pues primero que tal es felicitarte por este 3 de 3. Muchas gracias. Y de igual forma, auditorio, pues estar muy al pendiente. Vamos obviamente a estar al pendiente de las acciones que estará haciendo la candidata por el séptimo distrito local, Aranza Puente, por la coalición de Sipo San Luis. Con esto prácticamente quiero agradecerte y ponerte, poderte agendar en próximas fechas porque ya vienen los cierres, tanto obviamente distintos distritos, pero ahora yo creo que harán la coalición de Sipo San Luis un cierre general. Claro que sí. Aranza Puente, candidata al séptimo distrito local por la coalición de Sipo San Luis. Momento de ir a un corte. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!